Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos en La Boconera, hoy sábado 9 de septiembre de 2023 vinimos a cubrir para ofrecerle a todos ustedes la final de la Copa Intercontinental Sub-20 entre el local Boca Juniors y el equipo neerlandés Azeta Almar, Boca ganador de la Copa Libertadores en la categoría Sub-20 y Azeta Almar, ganador de la UEFA Champions League en la categoría Sub-19 se enfrentan hoy en la cancha de Boca para definir al nuevo campeón del mundo de la categoría a nivel clubes vale recordar que se define en un único partido siendo en esta oportunidad la cancha de Boca ya que se alterna un año en América, un año en Europa bueno, este año toca aquí en La Boconera, en el barrio de La Boca falta todavía un ratito para el partido lo quedate, te vamos a mostrar las mejores imágenes y los festejos de quien gane, quien gane aquí en EMAGIS la Boconera, en la cancha de Boca Juniors ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!